Soy soldado del Padre del Hijo Soy soldado de su Santo Espíritu Soy soldado de voz y profeta Aleluya, soldado de Dios Soy soldado de los muertos Soy soldado de su Santo Espíritu Y yo soy soldado de su Santo Espíritu Y yo soy soldado de su Santo Espíritu ¡Suscríbete! ¿Dónde estamos? ¡Dónde estamos! ¡Dónde estamos! ¿Están muy llorando? Sí. ¿Qué es? ¿Están muy llorando? ¿Están muy llorando? ¿Están muy llorando? ¿Están muy llorando? ¡Vamos a salir! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Dónde estamos? ¡Tito! ¿Y qué vamos a comer? ¡Chicken! ¡Pollo! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡ will меньше, sí, sí! ¡ yok ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. 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 Dice, Dios bendice a aquellos que reconocen su necesidad por él. Dice, en ese versículo dice, regocijaos en el Señor siempre, siempre y no serás feliz hasta que eso esté en tu corazón. El problema es cuando hay cosas dentro de tu corazón es lo mismo que cuando el deseo para las cosas están dentro de tu corazón. Jesús quiere tu corazón. Yo sentí el amor de Dios y de aquí la esperanza es una cosa muy bella pero la esperanza que está hablando de hacer pintura es una esperanza que está hablando que está hablando de la esperanza 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 de la esperanza que está hablando de la esperanza de la esperanza de la esperanza de la esperanza con el frío del dolor Tú eres mi Jesús Tú eres mi Jesús Gracias por vivir Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 A ministry that my father started, He said the church is too much in the building Mi papá dijo que la iglesia estaba demasiado dentro del edificio Y tenemos que poner pies en las calles Y tenemos que poner pies en las calles Y tenemos que poner pies en las calles Y así fue que ellos Everybody look at the camera The rest of us We don't have any money left It's like SATs It's been a long time coming I take one last break With my eyes open wide Smiling up into the skies It begins with a stare For the world awaits Like a mother's self-fates Every child's life has begun Step across that line Out until the sun shines Oh Lord, my time has come I'm gonna run I'm gonna run Woo 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 Gracias por ver el video.